Esta es mi historia. 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 sin tu abrigo, sin tu abrigo Te dejo de vez, todavía, espera un poco más No tengas prisa el tiempo y salvo tú ¿Y dónde estás? Eternidad no es una, un solo corazón El tuyo es mío, esa luz, mi perfecta unión Me sigo hasta allí como una flor Me quiera tu vestido, me cubrirás de amor Me quiera tu vestido, me querías No dejes, no dejes, no dejes, no dejes 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 Me quiera, quiera que te mu ble No dejes, no dejes, no dejes Tal vez me vaya un tiempo, no aguanto en mi coñazo de madre Se le puede desnudar el nuevo tuve en ti Me importa mucho favor, ¿será que te embellece el santo de mi? ¿Qué cosa se le ocurre en todo esto en Japón? Si yo solo pasaba Pasaba por aquí, pasaba por aquí Mi nunca reconocer no lo pude resistir Pasaba por aquí, pasaba por aquí Mi nunca reconocer no lo pude resistir Pasaba por aquí Quieres ver, que ya empieza a anochecer Quieres ver, aunque solucioniza tu piel Quieres ver, sigo otra mujer Quieres ver, como si fuera otra mujer Quieres ver, que mañana la murió Quieres ver, como si el mundo lo creara Como si me dijeran para, tanto como yo Quieres ver, que ya empieza a anochecer 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 No hay infierno sin alcalde El calor se me tumba Siempre, nunca, nunca, nunca Aleluya Son las solen luces En la clara humanidad Desde el último absurdo Que más alrededor te va Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!